Hoy vamos a jugar a las ruletas extremas de castigo Si, si, tanta alegría, tanta alegría que pronto se convertirá en sufrimiento y humillación Hay muchísimos retos a las ruletas, algunos graciosos, picantes, humillantes, pero la mayoría muy extremos Cada uno de nosotros vamos a tener una vida, la cual sirve por si no quieres hacer el castigo que te toque Pero si la utilizas, automáticamente pierdes el reto, solamente puede quedar una de las otras No, la leche, y voy a ser yo, vais a cagar ¿Qué dices, bro? Voy a ser yo, obviamente A ver, que no, que no, que aquí voy a ganar yo, obviamente Yo quiero disfrutar y reírme de los demás Yo soy actualmente banco, pero voy a ganar ¡Las chicas al poder! Además, cada participante podrá elegir entre varias ruletas La enana, la pequeña, la mediana, la grande, la gigante También tenemos una ruleta de dardos, para hacerlo muchísimo más original ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a ser el primero? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡No! ¡Nigre, no! ¡Nigre, no! ¡Nigre! ¡Tigre! ¡No! ¡Nigre! ¡No! ¡Ligre! ¡Nigre! El chico te va a intentar decir que no, que no ¡Tan fuerte y tan cagada! Bueno, que yo juego a mi manera, no voy yo Lo que está clarísimo es que yo no voy a ir, eh Yo tampoco, yo tampoco Yo tampoco, creo que Valeria tiene nadie ¡Esta vale! ¡N Switch! ¡No! ¡Valeria, Valeria, Valeria, Valeria! ¡No! ¡Oye! Que no, que yo no voy Oye, y si va el manco de Unai Unai, 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 Unai Yo veo bien a Sergi a Sergi Sergi Vamos Sergio tío A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A que te tiro, 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 a que te tiro Yo no voy a ir ni de broma Oye, pero la dama primero, ¿no? Sí No, no, que no Escúchame una y ya sabes que tú y yo no nos llevamos bien, así que comenta Es igual, es igual Pero tienes que comenzar tú primero Que no, que yo no voy a comenzar porque tú me lo digas Porque se puede jugar a otro Que no, que no Comenzad vosotras, venga A ver, tranquilos, hombre, tranquilos, ya voy yo, que sois unos cagados ¡Esta es ranera! ¡Cómo mola! ¡Tenete una! ¡Qué, qué pasa, qué, qué mola! ¡Vamos! ¿Sabéis qué? Voy a coger la ruleta más enana de... ¡Uuuu! Yo te digo, eh, a lo mejor la más enana... ¿Qué es esta? Es la más fuerte Bueno, habrá que verlo Esto se va a ver muy interesante Buah, a ver quién le toca estoy muy nerviosa Le puede tocar cualquier cosa ¡Tres! ¡Dos! ¡Unos! ¡En la ojo franela! ¡Ay! 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 ¡Despírate! ¿Cómo, cómo, cómo que despírate? ¿Pero depírate el qué? ¿Cómo es el pecho? ¡El pecho! ¡El pecho, el pecho! ¡El pecho, el pecho! ¡Aaaaaaah! Pero a ver chavales, a ver, escuchadme una cosa ¡No, no, no! ¡Cuánto pelo! ¡Y la barriga, la barriga! La barriga imposible, la barriga está más larguita ya, la verdad ¡Sí, sí, sí! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Y los pelos del sobaco, los pelos del sobaco! ¡No, no, no! ¡Sobaco! 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 Pero no hacemos cual le vamos a poner en todos lados, aunque él no lo sepa ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Veis? Tres cintas, pero en realidad, ¡son TREE! Cada uno podemos poner una cinta donde queramos Que comience la locura ¡Buah, Freddy, te vas a cagar, tío! Vale, la única norma que os voy a dar es que ni aquí, ni el sobaco ¡Vale, chavales, no le hagan ni caso! ¡Ponerse lo donde queráis! ¡Primera! ¡Otra! ¡Qué gancho, qué gancho, qué gancho! Yo te la voy a poner así, cruzadita, mira, mira, mira ¡Pues yo, darte la vuelta y ya! ¡Vale, Abril, te amo, Abril! ¡Sí, venga, a ver qué es bueno! ¡Te voy a poner aquí! ¡Aquí! ¡Me va a dar un parraque! Es la última persona que queda y te la voy a poner aquí ¡No! ¡En el petró! ¡No! ¡No! ¡Se va a cagar! ¡Qué maldito dolor! Y yo se la voy a poner en la pierna franelita ¡No! ¡No ha sido la peor de todo porque no te da más pelo! Esto se pone interesante Bueno, yo me siento aquí y ya ¡No! ¡La Virgen María! ¡No, no, no, no! ¡Qué cabrón! ¡Encima la ha tirado para el otro lado! ¡No, no, no! ¡Voy, voy yo! ¡Voy yo, avanzados! ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡No, no, no! Está saliendo hasta sangre del pecho, ¿o no? Bueno, Planeta, a ver, esta creo que... ¡Ay! ¡Ay, el pezón! ¡Ay, el pezón galleta! ¡Ay, el pezón galletón! ¡Ay, el pezón galletón! ¿Qué ha pasado? No puede ser No puede ser, pobre Franela ¡Franela! ¡En la otra mierda! ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! ¡Hala, que falta el de la pierna! ¡No! ¡Franela! La última, la última Por todo, si va a reventar el botón de like ¡Hadme caso! ¡En la espalda, en la espalda! ¿En la espalda? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Para! ¡De verdad, eh! Vale, va, la pierna La última La pierna, la pierna, la pierna Espero que absolutamente a todo el mundo le da like Por absolutamente toda la locura que está sufriendo Franela Y esto es solamente el primer reto ¡Calienta, calienta! ¡Tres, dos, uno! ¡Para arriba, para arriba! ¡Qué onda! ¡Ay,era! ¡No ha dicho nada! ¡Ah, no, no! ¡A las lineas, que levanta! ¡Lada, vale, capitaliza! ¡No! ¡No! ¡Arriba, para arriba! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Un aplauso para Franela ¡Aaaaaaaaaaa! Ya está sufrimiento, bro ¡Oh, me ibas a poner otro! ¡Uf! ¡Qué loco! ¿Quién será el valiente en la segunda ronda? No, no, no Viendo que nadie se la va a jugar a tirar de las ruletas, chicos Tengo una idea Al ver que nadie quiere girar la ruleta por su voluntad La ruleta digital va a elegir ronda a ronda ¿Quién va a ser el elegido? ¿Y cuál de las ruletas va a usar? Como veis, de ruletas va la cosa hoy Con igual, chicos, vamos a girar en 3, 2, 1 ¡Pum! Por favor, a mí no, por favor, a mí no No, 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 no Venga, venga, venga Venga, jodete, jodete Mira esto, mira esto, jodete Tengo que tirar la ruleta mediana En la ruleta mediana hay retos que madre mía 3, 2, 1 Ay, 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 por favor, ay, 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 ay No puede ser, por favor, no puede ser Ahí no puede girar esto No, 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 no ¡Llamala tú! No, 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 no No puede ser, bro No puede ser, qué mala suerte tengo, chaval Qué mala suerte que tengo, chaval Qué mala suerte que tengo, chaval Me ha sido picar un montón, ¿no? ¡Primido, primo! ¡No, no, 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 por favor! Real, solamente tengo una condición Y esto es muy serio, porque Natalia odia a Andreita Ya sabéis absolutamente todo lo que pasó Que esté yo solo Bueno, bueno, yo creo que si estás tú solo Creo que también te va a odiar, DJ Pues ya que puedes tú condicion, nosotros también vamos a poner una ¡Eso, venga! ¿Vale? ¿Qué condición ponéis? Nada, vas a tener que decirle que le echas de menos ¡No, bro, no! ¡Sí, sí, sí! Vale, ya está Pues quedaros aquí Bueno, espero que no se enterara Natalia de esta locura ¡Tira, tira, tira! Obviamente, yo no nos vamos a quedar aquí, ¿no? Yo no necesito espiar Pues que se iba a liar como se enterara Natalia Y se va a hacer una locura Vamos a espiar ¡Venga, vamos! ¡Eh, pero en silencio! ¡Va, corre! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía! ¡Qué nervioso que estoy! Maximo, squad, esto va a ser una tremenda liada gorda Así que, por favor, suscribiros ahora mismo al canal Vamos a por los 6 millones de suscriptores No me he puesto igual de nervioso en mucho tiempo Estoy llamando a Andreita ex vecina Me cago en la leche ¿Qué está llamando? ¿Qué está llamando? ¿Qué está llamando? Vamos a ver si la ha contestado ¿Qué ha contestado? ¿Qué ha contestado? Solo 10 segundos, ¿eh? Estoy llamando a mi exnovia Darle un pedazo de like A ver si me contesta O me manda a tomar ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrea? ¿Todo bien o qué? Sí, súper bien Oye, vas muy guapa tú, ¿eh? Y tú también, sí, cada día te ves más guapo A ver, yo siempre estoy más guapo, Andrea Ya, eso es verdad, eso es verdad Y nada, decía aquí que iba a ponerte una serie ¿Sí? Y que necesita un poco, necesita un poco de compañía, ¿sabes? ¡Oh! O sea, no sé, hasta si quieres venirte aquí Que tú vas aquí conmigo Y vemos una serie Uy, 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 aquí es que se va a liar un montón Y además cuando se entere, Natalia, de... Bueno, no sé, pero por fin chisme del pueblo ¡Bueno! Me dijo chisme Me estás invitando a ver una serie ¿Y el tumbado es contigo? Y tanto que si, ¿te apetece? A ver, Andrea, yo es que... La casa es tuya completa O sea, cuando quieras venir Yo... es que, Andrea, te voy a decir una cosita Es que... Andreita, es que te echo muchísimo de menos ¿En serio, Arta? Sí, te echo mucho de menos ¿Qué es coño, Arta? No, Andrea, es que... Yo te echo muchísimo de menos De verdad, pero yo de verdad O sea, no puedo pensar en ti ¿Cómo pensando en ti? ¿En serio? Me lo uso pensando en ti Mira la calle pensando en ti Es que no puedo pensar en ti, Arta Y necesito que vengas Y vamos a recordar los viejos tiempos Cuando estábamos juntos, abrazaditos Y empare, sí Tú empare Va a flipar, ¿eh? ¿Estás seguro de que ya? Estoy más que seguro Me encanta el salsa ¡Me encanta el salsa! Vamos a hacer la unión Porque ahí llevé Andréita lo utilizo como querido Y en mi arte también Así que... Eso, eso Somos la maldita unión ¡Pum! Tín camaleón está otra vez de vuelta ¡Tómalo! ¡Pedazo de infiel! ¡Es un pedazo de infiel! ¡Te he pillado! ¡Eres un infiel! ¡Ey! No sabía que los cerdos habían escapado de la granja ¡Hola! Hola, ¿qué tal estás? Habla de ti, ¿no? Habla de ti Que vas a la gente que tiene novia Arrastrada ¡Basura! Eh... Lo siento mucho Pero Arta siempre va a ser Arta ¿Te moleste o no? Mira Vale, vale Ya está, ya está, ya está Que tú te calles Esta conversación Entre Andrea y yo Tú ya la has liado bastante Tú ya la has liado bastante ¡Que te callen la boca! ¿Eh? ¿Te parece bonito hacerle esto a tu amigo Guille? ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito? Tú, Andrea, lo que eres es una aprovechada Que vas con el Guille Con el Arta Con este, con el otro Solo te van los famosillos Solo vas con los famosillos Solo vas con los famosillos ¿Qué pasa? ¿Que te has fallado el tubo de escape? ¿O qué? ¿Eh? Pues no, la verdad es que no Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está Andrea Un saludo, ¿vale? Venga, nos vemos Chao, 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 chao Chao, 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 chao Venga, chao, 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 chao Pero que significa cada color El rojo significa beso A quien yo quiera A mi no me mires eh Si le das al azul te cortarás el pelo al cero Si le das al amarillo Cabeza al bate Y el verde el mejor Cada uno le dará un tortazo de gato Así que Selzy 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 Ojo No puede ser No puede ser chaval Que locura la acaba de ver Maldito rojo Que épico chaval Eso quiere decir que Tiene que darle un beso Puedo elegir no Claro No 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 Dale beso Como Selzy de verdad French y compañeras Habrá conseguido todo lo que lleva Queriendo durante meses Sergi se llevó a valeria a otro lugar pero nosotros decidimos espiarlos Vamos a rodear toda la casa y vamos a espiarles desde la calle En verdad es muy buena pareja Escóndete Yo soy el y ya me lo hubiera besado Están hablando lo que tienen que hacer es besarse y ya está que se arrabiga el reto Bueno es que a ver no sé si ya sabes mi opin... Hola, hola, hola ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Qué locura bro, se ha acabo ¡3, 2, 1, giramos la ruleta! Y te toca la mediana Ruleta que todavía no hemos utilizado Así que Unai, puedes girar cuando quieras Se había parado aquí ¡Escribir Crash! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que con Valeria Rebollo acabaste bastante mal, ¿no? Bueno, bueno, no sabéis quién es mi Crash No, 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 eso no vale Escribile, escríbile a ver si eres tan valiente ¡Oh, sí! ¡Voy a escribir ahora! Unai, me ha escribido a Valeria Rebollo Vale, ya está aquí el chat de Valeria Rebollo ¿Qué le pongo? Bueno, el chat, el chat, que veas que ha borrado todo lo que tenía con ella, ¿eh? Bueno, es que... No, no sé, es que nunca había hablado con ella ¿Ah, sí? ¿Por qué la tienes agregada con dos corazones? Bueno, porque... Es una amiga, me cae bien Venga, sí, va, va Empiezo a escribirle ¿A qué le pongo? Hola Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Y un corazón, no ¡Hola y un corazón! ¡Hola, ha visto! ¡Hola, ha visto! Escribiendo ¡Hola! Dile, dile nada, que... Nada Estaba pensando en ti Pero, a ver, que sois tontos, que no Estaba pensando en... Y ponle corazones, pétale de corazones Sí, corazones, corazones, corazones Sí, y seguro que no tienes a... A la de abril al lado Pero este, ya es entrecrasado Claro, que tiene problemas en la cabeza ¿De qué va? Ya le puedes estar poniendo Que la de abril es la mejor y que es la magua Venga, corre Es que ya es verdad Tú eres mejor que... ¡Abril! ¡Hala! 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 Claro que sí Abril es... ¿Una? ¡Una cerda! ¡Hala! ¡Hala! Si se lo sabe decir eso, la pobre Una vez te has besado con ella... ¡Hala! ¡Nunca! Era mentiroso Ponle que sí Sí, sí, ponle que sí No cuando me besas con Abril nunca Pero si quieres... Contigo... Sí Eres un mentiroso Ella me dijo que sí ¿Cómo? ¿Por mentiroso? ¿Era tú le has dicho eso? ¿Por qué le mientes? Que yo no le he dicho nada ¿Por qué le mientes? Que no he mentido Que no le he dicho nada Sí, pero yo no le voy a decir que es una mentirosa Pues dije que es una mentirosa, pero no Le voy a decir que es una mentirosa Pásame a Abril Pásame a Abril Le digo no está Mándale una foto, venga No, que no, que no Mándale una foto No, que no, que no Los dos juntos Mándale una foto juntos Por favor Los dos juntos Los dos juntos Yo lo cojo Venga, va No, tío, ¿qué haces? Ya se lo han mandado Y para que la vea una vez Vaya a ser quedada Creo que la estás cagando una ahí, eh Creo que ya no va a volver nunca más Madre mía, dile que sobra aquí Hola, dice que sobras aquí Mira, 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 mira No estoy aquí Toma, toma, toma Mira, eh, cerda, pues bien que estoy aquí con el Unai y tú no, ¿vale? Así que te me vas a relajar Vale, ya eres más guapa Sí ¿Qué? Solo venga a brindar ¿Sabes que te bloqueo? Venga, con el chico que quedas solito Venga, quédate solo Que me acaba de bloquear A ver Quédate solo Que me acaba de bloquear por tu culpa Eso tenga una idea Eso tenga una idea No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si me voy a rebolle es un milis A ver, pues yo paso No, yo soy yo el que me voy No pasa nada No, venga, venga Venga, venga, venga Vamos Vamos 3, 2, 1 ¡Pam, pam, pam! Juego que gire, que gire, que gire ¡Abril! ¡Abril! Y la ruleta gigantesca ¡Vale! Literal es más grande que tú, Abril, la ruleta Ya, la verdad es que sí Supongo que esta es la más, más, más peligrosa Te puede tocar estar 10 minutos en la basura 24 horas sobreviviendo en la calle tú sola Una confesión en Instagram ¡Oh, me gusta! Y muchas más cosas, así que Abril ¡Quiera cuando quieras! Vale, va 3, 2, 1 ¡Ojo, ojo! Que va, 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 que va ¡Oh! 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 No, no, tío Lo siento, Abril Sé que ahora mismo odias a Unai Pero... Y nada, y esta, a ver si me ayuda esta que... Pues me quiera a mí ¡Besito! ¡Mua! ¡Oh! 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 Abril, lo siento, pero... Y a una persona hay que suba la historia Tres... Dos... ¡Uno! ¡No! ¡No! Algunos centímetros más tarde ¡Ey! ¿Qué, Abril? ¿Qué pasa, eh? Que al final has confesado a todos que te dé gusto, eh? Ven, 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 Abril Ay, ¿qué quieres? Eh, que has confesado delante de todo el mundo, eh? Que sepas que lo he hecho por el reto Sí, sí, no te lo crees ni tú Entonces, Abril, ¿quieres salir conmigo? ¿Qué?